Hola a los amigos de La Boda Arajuez, estamos aquí bajo el escenario del concierto que va a dar ahora Mago de Oz. Si todavía estáis en casa o estáis dando una vuelta, podéis acercaros aquí, en la plaza Parejas de Palacio. Desde aquí os enviamos un saludo muy fuerte a todos los amigos de La Boda Arajuez.